Tú, llegaste a mi vida para encenderme, tú, supiste encenderme y luego apagarme, tú, te hiciste indispensable para mí Y, 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 con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Miente, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tienes caso que lo intente, ya no me quedan ganas de sentir Llega, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte Mientras encuentro el tiempo que perdí, aún estoy mejor sin ti Aún estoy mejor sin ti Sentimiento, amor De atrevidos Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy, en mí ya no hay espacio para ti Y, 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 el tiempo lo hizo suyo y comprendí Las cosas no suceden, porque si, no eres la persona que pensé, que creí, que pedí Miente, me haces daño y luego te arrepientes, ya no tienes caso que lo intente, no me quedan ganas de sentir Llega, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte Mientras encuentro el tiempo que perdí, aún estoy mejor sin ti Aún estoy mejor sin ti Aún estoy mejor sin ti, pero con este mambo De atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos Rafi, este mambo no se queda atrás, porque son atrevidos